hola qué tal amigos cómo estáis hoy os traigo un vídeo de cómo entrenar con la aplicación Golden Cheated y Strava Summit así que nada vamos para allá y os lo explico en el ordenador bien mirad este es Golden Cheated es un programa de los mejores que hay para entrenamiento por vatios junto con TrainingPix con la ventaja de que este este programa es gratuito bien esta es mi gráfica del año 2017 fue un año bastante bueno para mí como entrenamiento porque fue un año en el que pude entrenar de una forma bastante constante no tuve problemas apenas de trabajo no tuve historias familiares ni complicaciones y fue un año bastante caluroso donde no hubo mucha lluvia y puedo entrenar bastante bien bien aquí vemos como poco a poco mi estado de forma va subiendo hasta mediados del mes de abril luego caí un poquito posiblemente no recuerdo bien pero posiblemente tuve alguna enfermedad alguna cosa que estuve una semana malo y caí un poco de forma y luego volví poco a poco a recuperar hasta mantener un buen momento de forma hasta últimos de un mes de julio en el que tuve unos días de vacaciones una semana y poco a poco volvió otra vez a entrenar para poder estar en buena forma a últimos de septiembre hasta medios de octubre bien la forma de hacer esto es la gráfica amarilla indica mi nivel de estrés de entrenamiento lo que hay que hacer es poco a poco ir aumentando el estrés de entrenamiento o sea cada vez vamos a hacer entrenamientos más duros más intensos bien esto lo vamos a ver ahora mismo bien bien estas son barritas de mi estado de forma durante esa temporada aquí cada barrita es una semana lo que hay que intentar es subir entre dos y cuatro puntos a la semana más de cuatro puntos estaríamos sobre entrenando subiríamos de forma demasiado deprisa con lo cual estaría indicando que estamos sobre entrenando lo suyo es subir poco a poco entre dos y cuatro puntos esto como se consigue pues aquí tenemos otra gráfica que es la del estrés poquito a poco vamos aumentando la intensidad de los entrenamientos la forma de entrenar lo ideal sería hacer dos semanas intensas una de descanso activo dos semanas intensas una de descanso activo a veces hago dos de descanso activo pues por algún motivo especial porque tengo alguna prueba de carretera alguna cosa dos semanas intensas una de descanso activo vale esto es lo ideal para poder entrenar ahora os voy a enseñar otra gráfica que tiene de qué tipo de ciclista soy yo la gráfica coloreada indica lo que yo consigo hacer por ejemplo aquí durante dos minutos y 50 segundos con mi mayor registro en esa temporada fueron de 337 vatios aquí vamos a ver 20 minutos aproximadamente 20 minutos mi mejor registro en esa temporada en 20 minutos fueron 284 vatios mi mejor registro durante esa temporada en una hora aproximadamente fueron de 245 vatios eso es lo que yo conseguí hacer en el año 2017 y esto es lo que golden cheetah me dice que debería de hacer o sea debería de hacer durante una hora 277 vatios entonces sé cómo tienen que ser mis entrenamientos en estas zonas de aquí que es donde más fallo yo y es donde más interés puedo yo tener es donde tengo que entrenar entre los 20 minutos y las tres horas entrenamientos con intensidad bueno ahora vamos a ver estraba sumit esta es la gráfica de estraba sumit de este año es muy parecida a golden cheetah solo que estraba sumit es de pago si te gusta estraba sumit lo que tienes que hacer es buscar algún bono de estos de descuento un bono gratuito en el que durante unos meses vas a poder disfrutarlo sin tener que pagar luego ya si te gusta pues pagas no vale mucho y puedes entrenar con estraba es lo mismo poco a poco ir subiendo el estado de forma poco a poco ir aumentando la intensidad de los entrenamientos hasta que llega a un mes en que ya no consigue subir más ya no consigue subir más y este año yo en los meses de verano he podido entrenar con bastante intensidad y he tenido un buen final de temporada tanto en el mes de septiembre como a primeros de octubre vale pues nada hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado ya sabes dale al like suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te pueda avisar youtube de mis nuevos vídeos por cierto en los próximos vídeos voy a enseñar un ejemplo de entrenamientos para el mes para una durante una semana del mes de diciembre así que nada nos vemos hasta el próximo vídeo